Muy buenas gente, soy Warchi, estamos aquí en un nuevo Ranked Just con Mercury Mucha gente llevaba pidiendo ya Mercury desde hace tiempo Y la verdad es que, bueno, mmm... Si no traje una buena partida que consigue con Mercury, pues también quería traer una a ver Que tal salía aquí, ¿no? En... en Joust A ver, a ver, a ver, ¿dónde está? No encuentro crítico Ok, vamos rápido, vamos rápido, un poquito tarde Voy a subir el 3 simplemente para llegar antes Vamos a ir a por el blue, por coger mana y tener un poco más de push Y a ver el tío por qué opta, es un Artemis, señores Un Artemis, bueno, en un principio tampoco que sea súper preocupante Pero... no hay que fiarse, ¿no? Puede darnos unos buenos críticos y partidnos la cabeza Y eso de no es súper preocupante Podemos discrepar también, porque un Artemis sabemos que es de los mejores AD Carry Que hay ya que su pasiva es bestial Así que... Mira, mira, el tío encima se llena de trampitas El compañero Ya veo de qué palo vas, amigo Haz del palo lo lleno todo de trampas, ¿no? Pues sí, va de ese palo Haz del palo lo lleno todo de trampas Por suerte no es que tenga mucho daño Ni mucho push, así que... Podemos pushear rápido Sin que nos poke Mira, aquí está Se ríe... Está ahí haciéndonos un poco el... El quiebre, pero los minions le están reventando, ¿eh? Fijaos en eso, o sea... Los minions le están destrozando A ver... Lo he enganchado bien Creo que lo mato Y... Kill para nosotros Se ha flipado demasiado Se ha puesto ahí a hacerme el... Mira, mira como te lo hago aquí La de Gandalf, ¿no? La de no puedes pasar Pues mira No puedo pasar He podido pasar Y te ha salido bastante, claro Ha arriesgado Mucho más de lo necesario para mi gusto No vamos a acabarnos el Golden Bow todavía Y a ver si sale de la línea Y vamos directo a por el conulti A ver, ¿va a salir? Sí va a salir, sí va a salir Vamos a por él ¡Uf! Falla mierda Vaya crítico Madre mía, que golpes Y muerto ¡No! ¡No quiero morir con la trampa! ¡Uf! Estoy vivo Falla el ulti Si le llega a dar el ulti está muertísimo Y no voy a pisar esa trampa porque me muero Ok Lo primero que debería hacer es comprar un bits Porque si no el cerdo ese me va a crujir Vamos a comprar bits uno Aunque sea Y aunque no me guste Porque no me gusta comprar un bits ahora mismo Contra una de carry y tal Es Artemis No es una de carry cualquiera Es Artemis Vamos 2-0 ya por eso Buen comienzo de partida No sé dónde está él ¿Está haciendo algún buffo? Lo puse esto más o menos Y nos vamos de aquí ya ¿No está aquí? ¿Dónde está ahí este hombre? ¿Está haciendo algún buffo? Bueno no sé qué No sé por qué ha tardado tanto Estaría esperando a los de Border Wantless Pero eso le puede salir muy caro Vamos a ver si podemos llegar A darle presión ahora Tiene el cerdo ready todavía Así que hay que andarse con ojo En ese sentido Ok le podemos pegar Creo que lo vamos a matar Voy a tirar el bits Para evitar el daño Del stun del cerdo Ahí estamos Bits uno Por eso Por desgracia También no Pero bueno Hemos evitado el stun del cerdo Mierda Que ha sido suficiente Voy a hacerme stacks De robo de vida Para tener mucho aguante En la línea Y además mucho daño Porque Bueno Quita una barbaridad ¿No? Aunque no sé si irá por crítico directo Podría comprar crítico Y hacer la típica de Críticos bestiales El robo de vida Es una compra Bastante más segura Que la de crítico ¿No? Porque tendremos Eso Life steal Y además Mucho mucho daño Pero No sé El crítico mola Así de claro El crítico mola Vamos a ir por la segura Queremos ganar esta partida Así que vamos a robar Un poquito de vida Que nos vendrá bien De momento Vamos muy bien en la partida Él tiene el cerdo En 30 segundos Yo tengo El bits En ciento y pico Hoy está jugando Super defensivo Vamos a denegar experiencia 200 de un básico Bueno También era el básico importante Vamos a pushear a saco ahora Ahí estamos Rápido Justo ha baqueado Perfecto Vamos al lío Aprovechamos que baquea Y pusheamos la torre a saco Que la vamos a reventar Ya que el tío Va a tardar en llegar un poquito Si creo que la podemos romper Del todo incluso Ya tiene el ulti ready Así que hay que ir con cuidado Uh, no he llegado Socorro Vale, cerdo he gastado Perfecto Además no ha llegado el cerdo A darme Así que Mucho mejor A ver si le das crítico Uh, si le das crítico Estaba muerto Mirad el robo de vida De un básico Realmente es necesario El life steal Y vamos a hacer Un poquito de jungla más Va Ah, si lo hubiera dado Con el ulti Estaba 100% muerto Que fallo Madre mía Estamos dando duro Con mercury En esta partida No me esperaba No me esperaba ni yo Una partida tan potente Tan A saco Y vamos a comprar Raid Ya, vamos a ir a full damage Ya sabéis como va esto O sea, yo hago olin Con picks como mercury Yo creo que olin es lo mejor Y olin es Daño, daño, daño Daño Si comprar un item De resistencia Tendríamos que plantearnoslo Si daño, daño, daño Es viable Pero de momento Como él también se ha comprado El beats Para evitar un poquito Mis golpes Hay que tener en cuenta Que si compra beats Uh, amiga Gracias por el buffo Es muy amable Madre mía Que barbaridad de daño Quiero el rage Ya Quiero meter críticos Bestiales Constantemente Denegamos experiencia Está muy por detrás No hay ningún buffo En la jungla Así que esto es lo que toca Ahora mismo, ¿no? Denegar Y a ver que hace De momento no avanza Uh ¿Estará ahí detrás De la roca esperando? No lo sé Vamos a esperar a que aparezca Fallado, no ¿Por qué? No voy a tirar ni el Ni el beats Porque no me hace falta Sé que está muerto Solo tengo que Tirar el 3 y el 1 Bueno, ni el 1 Va a hacer falta O sea Decía que el 3 no iba a hacer falta Pero El 1 sí Nos llevamos la kill Minion Por delante No hay mucho Minion por eso Pero vamos a pegarle a esto Mierda, socorro Uf, como mete Dios Uf, mira por mí este tío Pero nosotros nos vamos de aquí Por patitas Tenemos ya el rage Tenemos pasta para el rage Es level 8 Yo soy level 13 Fenix Super Roto Está reventadísimo No tiene muchas posibilidades ya Y vamos a seguir 7 minutos de partida 4-0 Madre mía Esto es un abuso Y lo demás son tonterías Gran partida con Mercury Nos está saliendo Vamos allá Vamos allá A ver qué hace No sé dónde está ¿Está haciendo su buffo? Vamos a mirarlo Tengo bit ready todavía A ver, ven Está haciendo buffo Ven aquí No, no está Qué pena, qué pena Uf, qué crítico No aparece ahí ¿Dónde está este tío? Vamos All in Vení roto Minuto 8 de partida El tío no ha aparecido a tiempo Ahora sí que voy a tirar el No, maldito Creo que lo mato igual A ver No Crítico, please Sí Madre mía Y se ríe mi Maldito Mercury No, no quiero morir Pero quiero que te pules Ahí No, mierda, mierda Está el Artemis Ya Vamos a darle un crítico Boom Viva el Rage Viva el Rage Está aquí Puedo matarlo No Ha fallado Sí Muerto Madre mía Qué daño Pero es que resucita En dos No hay menos Por suerte hay minion de fuego En un principio Creo que voy a poder matar esto Bueno, matarlo no Pero bajarle herida sí ¿Por qué me pega a mí el titán? ¡Buah! ¡Uf! Muerto Me han matado a los minions de fuego Ok Llegan más minions Yo robo vida aquí a saco Y estoy tanqueándome Al tío este Al titán A todo a la vez Madre mía Finiciamos antes del minuto 10 GG Gran partida Gran partida Madre mía Menudo abuso con Mercury Tenía ya una pasta interesante Pero es que Cuando te pones tan por delante Con un pick como este Que es tan agresivo Tan de pegarte un puñetazo Y matarte Es muy difícil escapar de él Ha intentado hacer la jugarreta esa Del principio Con la trampita, ¿no? Me muevo por aquí Me muevo por allá Que la verdad es que es bastante curiosa Nunca la había visto Ni nunca se me había ocurrido algo así ¿No? En plan Te meto un muro Y me muevo sobre el muro Para presionarte Pero se ha quedado Se ha quedado súper jodido Porque no tenía buena posición ¿No? No tenía guante Así que nada Eso ha sido todo básicamente ¿No? En la partida Ha sido una partida flash Una partida express So much luck Bueno Dice que tengo suerte Yo creo que no ha sido todo suerte Pero bueno Algún crítico sí Pero no ha sido de suerte Porque tenía bastante porcentaje de crítico Pero bueno Nos hemos llevado buena partida Buen abuso Yo creo que la compra ha sido acertada Iba a ir ahora por The Upbringer Aún no iba a acabar el Golden Bow Me da igual Y... GG sin más Así que nada chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ranked Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!